¡Ey! ¡Qué! ¡Así, chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de The Last of Us Y vamos a continuar, seguimos aquí, en nuestra huida de esta ciudad Donde nos vendieron la emboscada, hace ya tiempo Hace ya un par de episodios, creo Y bueno, pues, seguimos con la huida, seguimos con la intención de irnos Estábamos en camino del puente, desde aquí no, el puente Bueno, ¿qué me está hablando Eli? El mundo tiene familia Mejor no pensarlo demasiado ¿Cómo no hacerlo? Bueno, Eli que por fin es importante, por fin usa armas Nos ha ayudado con un fusil Y ahora tiene una pistola en mano con la que también nos ha ayudado, ¿eh? Así que, bueno, pues Eli, pues Hay quien a tener en cuenta, sin duda Vamos a entrar aquí, no sé cuál es el camino, ¿eh? No, ahora mismo no sabría decir Quizá hay que subir ahí, ¿eh? Sí, Eli está esperando ahí Quizá haya que ir por ahí O quizá no, no lo sé Yo voy a entrar por aquí de momento Y vamos a ir pillando suministros Que nos van a venir bastante bien No trae el camión Bueno Eh... sí, bueno No trae el camión, sin más No, no vamos a leer que es muy larga Por aquí algo, no No Eh... No, estos cajones no se pueden abrir Pero aquí sí que hay una sala Con suministros Esto sí que me gusta Y otra puerta ahí Puf, esa puerta tiene una pinta de abrirse con la daga Pero vamos Me juego, me juego lo que sea, ¿eh? Me juego lo que sea A que eso se abre con daga Eh... No se había adivinado, ¿vale? Era evidente Lo que me ha extrañado es que tengamos Antes esta sala Otra sala con suministros Que era la anterior, ¿no? En la anterior también había bastantes suministros Eso es lo único que me ha extrañado Vale, hemos pillado bastantes partes Cosa que me gusta Y aquí tenemos trapos Si hay trapos, hay que dejarlos Seguimos todavía Un poquito lejos de Poder mejorar aquí lo del maestro de la daga Vale, hay que Hay que confiar Ya llegaremos Tengo trapos Vale, pero tengo tres cócteles molotov Y tengo tres botiquines, tío No puedo hacer más, ¿eh? No puedo hacer más Vamos a hacer otra bomba Y... Bueno, y así no vamos a quedar No puedo llevar el trapo Porque estamos a tope de botiquines, ¿eh? Y también estoy a tope de vida Si no me metría en botiquín ahora Y... Y haría otro Evidentemente Pero estamos a tope Bueno, haría también poder hacer flechas, ¿eh? Eso... Moraría Súbeme ahí Sí, venga Vamos a subir Vale, esto es lo que yo decía en el episodio anterior Ayudar a él y a subir A un sitio Pero... no sé Tuve que mover el... La mierda esa Ya recordaréis Vale, ojo ¿Os imagináis si sale un cazador ahora de la nada? Y empieza a reventarnos No, no me lo imagino Porque entonces no seguiría la historia del juego ¿Qué pasa? Vale, ahí está el puente Hasta allí tenemos que llegar No sé qué hay en el puente, ¿eh? Pero hay que llegar al puente No sé qué habrá allí Pero es el... Es el objetivo Vale, el objetivo es llegar allí Aquí me da bien que no se va a poder entrar Estuve en un sitio como este En la cuarentena de Boston Vale, ¿dónde van a salir? No, no, Joel Te lo he dejado, claro Vamos, y eso sí Lo más probable es que sean cazadores O muertos O que estén muertos Se me ha movido un poco como la cámara De momento no se ven cazadores por ahí Pero se me ha movido un poco la cámara, ¿eh? Cuando se te mueve la cámara sola Malo ¿Otro qué? Siempre estos carteres ¿Qué pasa? Lo vi justo antes ¿En serio? ¿La destripa completamente al final? Nadie va a ser destripado Es una estúpida peli de aves tendrás ¿Quién te trajo para verlo? No lo sé Estemos bien atentos, ¿vale? De acuerdo Ostras Creo que en la huida En la huida En el primer capítulo Eh... Vimos como un cine, ¿no? Cuando estábamos huyendo de los infectados Con Sarah y tal Igual la película que estrenaban era esta Por el callejón Por el callejón Ah, es ese puto camión No pasa nada Agachar la camisa Vale, que está aquí, ¿no? Ahí están Vale, son dos Eh... Vale, vamos a movernos Vale, son dos Igual los puedo matar Si no puedo llevar el camión Vale, ya no son dos Ya son tres Claro, esto hay que tener en cuenta Tres Que veamos en el radar, eh ¿Cómo que lo has oído? No has podido... No has podido oír nada Vale, vale Eh... Tiene toda la pinta que los voy a tener que matar, eh Eso lo voy dejando ya bastante claro Vale, uno menos Vale, el otro está allí parado Así que en principio Sí, este ¡Hostias! ¿Qué dices? Vale, eso sí que no me lo esperaba, eh Pensaba... Pensaba que iba a poder agarrar a este Que había venido a ver el cadáver Vale, mientras estoy aquí no me va a dar La cosa es que no puedo estar aquí indefinidamente Quiero matar a ese que hay por ese lado Que va a dar toda la vuelta, tío Sí, efectivamente Va a dar toda la vuelta Vamos a esperar a matar a ese Y ahora vemos qué hacer Porque no lo tengo claro Madre mía, Eli, ¿no? Sí, sí, sí Eli está a tope Vale, ahora la pregunta es ¿Qué hacemos? ¿Un cóctel malo todo para ganar algo? O sea, tío Que solo me ha asomado, eh No, le estoy metiendo fuego ahí Pero no parece que funcione, eh La bomba esa no explota, tío No tengo claro ¿Qué tengo que hacer aquí? Es que no sé si tengo que destruir ese camión o no ¿Se mueve? No, se queda quieto Vale, eso está girando Vale, eso está girando Hay que decir que he tirado los cócteles malo todo, básicamente Con he tirado quiero decir que los he desperdiciado, ¿no? Que ya no me sirven de nada Eh, no, bueno, no es que no me sirven de nada Es que Encuentro el modo de rodear el camión El camión Sí, sí, eso es lo que estaba pensando Voy a esperar a que dé la vuelta Vale, voy a esperar a que dé la vuelta completo Para que esté mirando para el otro lado y Y corro Básicamente Pero es lo que estaba pensando, ¿no? Parece que el camión con unos cócteles monotops y unas bombas No va a hacer nada Vale, ya está Bueno, ya está Ya está, más o menos ¿Qué? Pues aquí hay más saqueadores ahora Lo que me faltaba Vaya, tío Pero es que Te tienes que morir de un escopetazo, tío No me jodas Si, tío, un escopetazo a esa distancia No entiendo cómo lo puedo aguantar Ahí hay uno ¿Tengo que huir por aquí? Sí, tiene pinta Sí, tiene pinta Ah, sí, sí, sí Adiós A ver, joder, Eli No estás a ustedes ahora tampoco, ¿sabes? Ojo, me dispara el camión Ojo ¿Por qué he fallado, tío? Tío Eso que vaya a pegarle un puñetazo Y falle La verdad es que a mí me está sobrando Vale Vale Vale, vamos a avanzar por aquí con este Porque hay más El camión ahora no me está disparando No sé cuánto tiempo puedo arrastrar a este tío, la verdad Vamos, si se me falta tampoco hay que tener mucho problema Vale, pues lo han matado ellos Pues uno menos Vale Lo suyo sería que se viniese para acá No, pero esa no parece que vaya a venir Vale Para que parto con un nuevo arma Vale Bueno, me he quedado sin balas Vamos a usar el revólver Vale Hostias Es que con nada que me ha dado me ha reventado, ¿eh? ¡Hostias! ¿Pues subís? ¿Pero esto qué es? ¡Hala, hala, 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 hala! No sabía que se iba a meter por ahí, ¿eh? Hombre, me he rayado muchísimo porque no sabía que se iba a meter por ahí ¡Ojo! ¿Por qué he fallado dos puñetazos, tío? Tío ¿Ves? Me teme secuencias para que tenga que estar atento y tal Pero no me hagas eso No me hagas que he fallado dos puñetazos porque sí Vale, y ahora el camión viene por aquí Eso hay que tenerlo muy en cuenta Oye, tío Es que lo de la escopeta, tío O sea A ver A ver, porque es que hay que matar a ese tío Bueno, lo primero hay que meterse aquí Vale, eso Hasta aquí lo tenemos todo claro Hay que matar a ese tío Y hay que irse a todo Porque el camión se mete por aquí Yo pensaba que ya me tienden muy por estos callejones Me van a dejar en paz ¿Dónde? ¿Dónde está este tío? Bueno, pues ha desaparecido Vale Hay que irse Hay que irse por aquí, supongo Vale, aquí ya no me van a disparar Aquí ya no me van a disparar Pero igual hay Cazadores por arriba Vale, de momento solo me marca como enemigo el camión Camión indestructible, por cierto Vale, aquí vamos a hacer Vamos a meternos un botiquín Vale Vamos a meternos un botiquín Y vamos a ir con la calma Porque el camión, madre mía, tío Entre ruido que hace Y lo que revienta Nos ha dado uno bueno en un momento Vale, el camión sigue ahí Cazadores por aquí no hay No sé si a la salida es por ahí Eh... ¿Por qué no sale nada? Aquí hay un cajón ¿Esto qué es? Munición del revólver Pues nada Pues no hay munición No puedo coger la munición Eh... ¿Por aquí es por donde he subido? Sí Pues... Creo que solo hay una salida Creo que solo hay una salida Y es a la calle Y el camión me va a poder disparar Hay que correr Hay que correr Y mucho Creo que los hemos perdido ¿Estás seguro? Desde ahí yo creo que nos podrían haber visto perfectamente Eh... Otra cosa es que nos hayan visto Que creo que no A ver, ¿puedo seguir yendo a la derecha? No, no hay nada No, no parece que haya nada Vale Con calma, tío Vayamos con calma Que no quiero morir 30 veces Ahora vamos a pillar todo esto Y vamos a seguir Supongo que sí Por aquí hay algo Sí, cuchillas ¿Cómo vamos de dragas? Vamos bien De habilidades Y además tiene que quedar 55 Vale, nos faltan 20 20 puntos de habilidad Para tener lo del maestro de la daga Para los chasqueadores Que los chasqueadores hace un tiempo que no los vemos Estamos aquí metidos en esta ciudad Mira, aquí tenemos 5 Nos faltan ya 15 Los chasqueadores decía que Que hace bastante tiempo que no los vemos Y han entrado por aquí, ¿no? Sí, yo he entrado por aquí Vale, he salido hasta por aquí Vale Vamos por el límite Ojo Bueno, eso Eso dices tú, ¿eh? Yo no me fío del todo, ¿eh? Ojo, que faltará la vista Ojo ¡Joy! ¡Espera, espera! ¡Joy! ¡Para! ¡Mira! Déjalo en paz Calma, hijo Estate tranquilo Está bien No son de los malos Baja el arma Tío, pegas fuerte Es porque intentaba matarte Yo también pensé que eras uno de ellos Entonces te vi Si no te has dado cuenta, no cuida de niños Esto es supervivencia Está sangrando No es nada Soy Henry Este es Sam Creo que te llamas Joel Eli ¿Cuántos sois? Todos han muerto Eh, no lo sabemos Éramos unos cuantos Y a alguien se le ocurrió la genial idea de entrar en la ciudad Buscar suministros Esos cabrones nos cogieron desprevenidos Nos separaron Ahora solo queremos salir de este sitio de mierda Podemos ayudarnos Cuantos más mejor y eso Tiene razón Podemos ayudarnos Tenemos un escondite cerca de aquí Es más seguro charlar allí Llevadnos allí Por aquí Pues bueno Pues hemos encontrado aliados Se agradece No pasa nada Seguramente yo hubiese hecho lo mismo ¿De dónde eres? Vengo de Hartford ¿En serio? Dicen que las cosas están muy buenas Bueno, están hablando y eso Yo voy a echar un ojeo por aquí Yo voy a echar un vistazo por aquí Que igual encontramos algo que nos interesa Igual no, eh Igual no porque aquí parece que no hay nada Que en la cocina En la cocina suele haber cosas Y ojo porque tenemos aquí una mejora ¿Mejora de qué? Cócteles, monotón, mejorado O sea, ahora el radio de explosión Joder Ahora el radio de explosión Es uno con cinco veces Más Más amplio No lo supongo que ponía No lo sé No lo sé porque me he rayado Vale, tenemos aquí un trapo Vamos a hacer motiquín Vamos a hacer motiquín y pillamos el trapo Vamos a hacer motiquín Y pillamos el trapo Al menos un trapo, es azúcar Sí, parece que es azúcar Vale Vamos a ir por aquí Esto no se puede coger No, no tiene pinta No tiene pinta de que se pueda coger Tenemos aquí la puerta Y aquí nos vamos Bueno, eh Quizás ni os habéis entrado Habrán sido tres o cuatro segundos No sé si los cortaré Igual si Igual si me apetece a cortarlo Los corto Me he dado un momento a cerrar la puerta Porque he estado intentando un traer Y como siempre Cuando grabo ¿Por aquí hay algo? No Voy a seguir como bajando ¿Dónde tendrá escondite este? Será un sótano o algo Quizás Tendría sentido Tendría bastante sentido ¿Hala algo por aquí escondido? No Pues sigamos ¿En serio una juguentería ¿Es escondite? No, no, no No lo he hecho No lo he hecho No lo he hecho No lo he hecho ¿Qué regla tenemos sobre esto? No pesa nada ¿La regla? ¿Cuál es? Solo llevamos lo necesario Eso es Venga vamos Pues venga Nos vamos No se puede llevar ni un juguete Niño Esa regla nosotros con Ellie Con Ellie Con Ellie No lo tenemos Lleva cómics Vamos también te digo Los cómics ocuparán menos que O pesarán menos que Que los robots O esos juguetes Mierda ¿Qué encontraste? Ellie Cúpernos las espaldas Por supuesto Sam Quítate con ella Vale Vale, por aquí hay cosillas Me las voy a llevar Porque nos pueden servir Yo comprobaré esto Vale, voy a adelantarme yo con Henry Tenemos a Henry Que es el padre Sam Es el hijo Y Ellie está haciendo prácticamente De hija nuestra Eso sí Me voy a tirar un ladrillo allí Vale, tenemos el arco preparado Sí Uy Venga, sómate Yo es que he pasado el sigilo No, la verdad Tampoco son muchos Igual ahora aparecen muchos ¿Dónde va ese? Nosotros por aquí no podemos huir ¿No? Al menos no parece que podamos huir Por atrás de un poco parece que se estén colando Y si se ponen por atrás Realmente no hay problema Bueno pues Voy a ponerme el fusil de caza Para meterle de lejos Venga, va a quedar Hostia, se había agarrado a ese Venga A tu casa, crack Venga A tu casa, crack A tu casa Menudo palizales hemos dado En un momento Vale, lo logramos Sí ¿Cómo que viejo? Bueno, Joel A ver, Joel realmente Oh, joder Joel tiene que tener una edad Porque Sara ¿Qué edad tendría? Tendría unos 16 Vamos a poner Unos 16 años tendría Sara ¿Cuándo pasó eso? Joel tendría unos 30 y largo 30 y largo No, 40 incluso No, vamos a poner que tendría 40 Y han pasado 20 años Joel debe estar cerca de los 60 O con 60 O cerca de los 60 Vale Están ahí esperando, eh ¡Pum! En la cabeza Y en la cabeza ¡Pum! Sin fallar Perfecto Me molaría pillar munición, eh Eso También lo voy a decir No hay munición aquí ¿Aquí hay munición? No lo sé Por cierto Va a salir Va a salir creo dentro del poco De las of usos Estos 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 ¿Vamos a estar tan cerca de ellos? Soy el único con llave De un de la sacada Mateo Ya no la he echado De un de la sacada Vale Déjame mirar antes Porque aquí Debe haber cosas Joder Es la segunda La segunda La segunda La segunda chapa de estas delucionadas Que encontramos en un En unos baños Lucas Ríos Vale ¿Por aquí hay algo? No No Por este ya no hay nada Ya con una Con una chapa Bueno, chapa No, colgantes Con un colgante Ya vamos Sobrados Vale ¿Este es el refugio o qué? Pues este es el refugio Vamos a pillar las cosillas Que hay por aquí Te voy a robar ¿Vale? Henry Espero que no te importe Mira, esto nos va a servir Para mejorar habilidades Nos quedan ya solo 10 Con 10 más Podríamos poner ya Lo de maestro de la daga Que creo que va a ser muy importante Ahora no, por ejemplo Porque ahora no hay tasqueadores Pero Los tasqueadores hemos visto Que han aparecido bastante A lo largo del juego Vale Pues ¿Hay algo por aquí? Me había parecido que Que algo se iluminaba Bienvenidos a mi oficial ¿Cuánto tiempo lleváis escondidos? Unos días Encontramos algo de comida Ven Arándanos Encontramos un montón ¿Tú quieres? No Eh, tío Tranqui Estamos a salvo ¿Y por qué seguís aquí? Estábamos esperando la oportunidad ¿Y? Mira 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 esto Mira esos hijos de puta Se congregan ahí abajo Todos los días Vigilando el puto puente Cuando cae la noche Se quedan unos pocos Tras el ocaso Es el momento Cuando no queden muchos Nos vamos en silencio Podría funcionar Funcionará Funcionará Fijo Vaya Vale, lista ¿Te ha dolido? Hace tiempo que no veía sonreír así al chico A ella no parece preocuparle esto ¿A dónde ibais? Oímos que los luciérnagas tienen una base hacia el oeste Vamos a unirnos a ellos Sí ¿Te hace gracia? Solo es que parece que mucha gente ha puesto sus esperanzas en los luciérnagas Sí, tal vez tengan un motivo Así que no sabes dónde están Pero lo vas a arrastrar por medio país para encontrarlos Te diré algo ¿Y si yo me preocupo de mi hermano y tú de tu chica? Calma También buscamos a los luciérnagas Estamos aquí Esa es una estación de radio militar abandonada a las afueras Cualquier superviviente de nuestro grupo se debería encontrar con nosotros allí mañana Si tú y tu cría queréis uniros Lo haremos esta noche Será mejor que descansemos Pues nos vamos a unir a esta gente Por un momento pesado que no le van a liar ahora Dice que es hora de irnos Va a ser todo muy rápido, ¿vale? Así que pase lo que pase Siempre juntos Juntos Siempre juntos Entendido Bien, bien Bueno ¿Listos? Sí Vale Venga, no os separéis, ¿vale? Vale Pues por aquí Lo vamos a dejar, ¿vale? Sé que no hemos llegado a los 30 minutos Pero entramos ahora en una parte que va a ser Seguramente bastante larga Así que bueno Por aquí vamos a dejar el episodio de hoy Espero que os haya gustado Vamos a escapar ya de esta ciudad O al menos vamos a intentarlo Y nada más por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado como decía Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Lecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad ¡Gracias! Gracias.